El Barça sigue dejando puntos en la liga. ¿Se les va el liderato? Ni con el regreso de la Minyamal y Ferran Torres pudieron ganar contra Las Palmas. Sandro Ramírez abrió el marcador al 49 para la visita. Rafinha empató al 61, pero Fabio Silva hizo el 1-2 final al 67. Los de Hansi Flick solamente han ganado un punto de los últimos nueve posibles. Dormirán líderes esta noche, pero si el Real Madrid gana sus dos partidos pendientes, se pondrá como nuevo líder de la clasificación. Valdés salió en camilla en el primer tiempo por problemas para respirar después de un duro impacto de Sandro. Asustó al banquillo y a la afición, pero los primeros reportes indican que está bien y que se recuperó por completo. Como vieron, el Barça jugó con pantaloneta blanca. Esto fue un gesto para celebrar el 125 aniversario del club, ya que este color se utilizó en los primeros años del equipo. También fue el debut de la mascota del club. ¿Qué sensación les deja este partido, cracks? Dejen su opinión en los comentarios. Los leemos. Vinicius confía en ganar el The Best. El Real Madrid es muy optimista con este premio y confía en que su jugador pueda ganarlo, reporta el diario ASS. La razón, votan los capitanes de las elecciones y periodistas de los primeros 100 países del ranking FIFA. De llevárselo, Vinicius se convertiría en el tercer jugador del Real Madrid en levantar este reconocimiento. Cristiano Ronaldo se lo llevó en los años 2016 y 2017. Y Luka Modric en 2018. ¿Será que este sí es para él? Ya veremos. El ganador se dará a conocer en enero. De momento, no hay fecha confirmada. Hablando de Vinny, Javier Tebas, presidente de la Liga, lo acusó de piratería. Resulta que el brasileño, estando en España, subió una story en la que veía el Liverpool Real Madrid desde el canal brasileño TNT Sport Brasil. Algo que no gustó nada al dirigente. Por lo que le envió al club merengue una carta. Estaba pirateando el partido. Se ha comunicado que la próxima vez no pirateen. Explicó Tebas para el sitio relevo. ¿Qué les parece? El Madrid juega este domingo contra Getafe. Y Ancelotti habló de la situación de Mbappé en rueda de prensa. Lo mismo que tenemos todos nosotros. No consideramos un problema individual del jugador que, entre otras cosas, es nuevo aquí, se está adaptando. Entre otras cosas, ha marcado ya ocho goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias. Entonces, se puede jugar mejor, sí. Todos nosotros podemos hacerlo mejor, es lo que intentaremos que hacer. También confirmó la vuelta de Rodrigo. ¿Y será que vemos a Hendrik titular? Esto respondió. Si Hendrik mañana es jugador ideal para ganar el partido, va a jugar. Además, elogió el nivel que ha mostrado el canterano Raúl Asensio. Y dijo que está para pelear un puesto. Por cierto, él va a pelear el puesto, porque en este momento, en los partidos que ha hecho, en los tres partidos que ha hecho, ha merecido de ser titular. Ha jugado con seguridad, con atención, muy bien, con balón y sin balón, bien posicionado. ¿Se imaginan a James Rodríguez y Lionel Messi jugando juntos? Según DirecTV Colombia, el Inter Miami quiere fichar al colombiano. Ya sabemos que su situación en el Rayo Vallecano no es la mejor. Y la directiva del club está analizando en hacer un esfuerzo por ficharlo. La idea del club sería ficharlo en enero para que así tenga tiempo de adaptarse al equipo. Y esté en buenas condiciones para jugar el Mundial de Clubes que arranca en junio del año que viene. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría ver el tridente sudamericano Messi Suárez James?